Hola, bienvenidos de nuevo a mi cocina, yo soy Juan Pablo de Juanpa's Kitchen y hoy quiero mostrarles una receta de origen ruso hecha con papa y carne de cerdo, pero que vale completamente la pena que adaptemos a nuestra gastronomía. Pero antes de empezar recuerda que puedes suscribirte al canal, darme un like y déjame un comentario y así sabré que te gusta mi contenido. Entonces ahora sí, voy a mostrarles los ingredientes y vamos a prepararla. Aquí tengo una libra de carne de cerdo, un kilo de papa, 200 gramos de mayonesa, una cebolla grande, este es queso tipo mozarella ya en tajadas, aproximadamente 300 gramos, por último sal y pimienta al gusto. Vamos a comenzar la preparación de los ingredientes, lo primero que voy a hacer es, tengo los pedazos de cerdo que no sean muy grandes y también muy gruesos, voy a colocarlo acá, le pongo un plástico encima y vamos con un martillo o lo que tengan, con el palo del mortero, vamos a darle golpes para que quede más delgado y también para que se suavice la carne. Miren que el pedazo de carne queda un poco más grande, más delgado. Vamos ahora a pelar las papas. Luego de tener peladas todas las papas, vamos a cortarlas en estilo chips o monedas de aproximadamente 3 milímetros de grosor. Y ya cortadas las papas, lo que hacemos ahora es colocarlas en un recipiente con agua para que boten todo el almidón mientras preparamos la cebolla. que voy a cortar en tiras delgadas. Ya teniendo la cebolla cortada en tiras, voy a ponerle aproximadamente la mitad de la mayonesa. Y vamos a mezclar esto muy bien. Voy a usar un molde de 20 por 20. Voy a comenzar colocando los pedazos de carne de cerdo. Y vamos a formar la primera capa. Voy a agregar un poco de sal y pimienta negra. Ahora le colocó una capa de mayonesa. Y tratamos de que cubra todo el cerdo. Ahora vamos a colocar la papa que ya saque del agua. Al colocar la primera capa donde ya no se vea la carne de cerdo, voy a agregar un poco de sal y pimienta. Y continuamos con más papa. Ya terminé de colocar toda la papa. Voy a poner otro poco de sal y de nuevo pimienta. Ahora coloco una capa de cebolla. Recuerden que es la cebolla que está con la mayonesa. Vamos a llevar al horno que tengo precalentado 200 grados por aproximadamente media hora hasta que la papa ya empiece a estar lista. Miren que no he puesto todavía el queso. Ese lo vamos a colocar al final para que gratine. Ya pasaron 45 minutos en el horno. La papa está casi lista, entonces ahora lo voy a cubrir con el queso. Y volvemos al horno por 15 minutos más. Ya pasaron 15 minutos luego de que pusimos el queso. También lo que hice fue prender 3 minutos el gratinador y por eso vemos que quedó súper bien el color. Entonces ahora lo que vamos a hacer es dejarlo descansar, que enfríe, para cortarlo. Y luego de quedar reposado, ahora sí vamos a cortarlo. Bueno, y esa ha sido nuestra receta de hoy. Mil gracias por haberme acompañado y sé que la van a disfrutar mucho cuando lo hagan en casa. Además que es súper fácil de preparar. No olviden, suscríbanse al canal si no lo han hecho y activen notificaciones para que se enteren cada vez que yo monte un video nuevo. Chao, nos vemos en la próxima.